Hola amigos, soy yo otra vez. Para los que no me conocen, mi nombre es Siana y apellido mexicana, que me lo puse yo solita. Y ahorita es uno de mis meses favoritos porque es mes patrio. Y estamos en el rinconcito de mi canal que se llama ¡Viva México! Si todavía no son miembros de mi familia, no se les olvida activar la campanita abajo para que les lleguen notificaciones gratuitas en cuando subimos nuevo contenido. Y pues aquí hablamos siempre de algo mexicano, muy mexicano o más mexicano. Y el tema de hoy es ¿Cómo aprendí yo español? Porque mi idioma materna es esloveno. Y déjenme decirles que hablo algunos idiomas más. Inglés, soy maestra de inglés, alemán, también di clases de alemán. Ahorita está un poquito oxidado porque ya no lo usé un buen tiempo. También solía hablar italiano porque trabajaba en Italia, pero ahorita como para mí, que no es mi idioma materno, ni español, ni italiano. Para mí me parecen esos dos idiomas muy parecidos. Entonces, pues, sí lo entiendo, pero ya no puedo hacer oraciones. Tendría que practicarlo un poco. También hablo serbo-croata porque fue el idioma oficial en Eslovenia y pues en toda ex Yugoslavia, que es el país donde yo nací. Y creo que ya se me agotaron los idiomas, ¿verdad, Diego? Sí. Y pues aquí en México, según yo, según lo que aprendí para examen, para ser mexicana, se hablan 69 idiomas. Obviamente el idioma más hablado por todo el país es español. Y por amor a idiomas y a México, pues tengo ganas de aprender un otro idioma indígena. Por favor, díganme cuál me recomiendan y si hay de casualidad algún tutorial en YouTube, si me mandan enlaces, a ver si me animo un día. Pero sí me gustaría aprender un poquito, a ver cómo suena y tal vez para poder defenderme. Pero cómo fue mi historia de aprendizaje de español, pues hasta que se volvió un romance. Yo llegué a México con bien poquito de español. Creo que sí, no. Y tal vez creo que... Y hola y adiós. Creo que no tenía mucho más amplio el vocabulario. Entonces, como ya les expliqué una vez que me perdí en Zaguayo, donde empecé yo a vivir aquí en México, me pasó esto con un taxista. O sea, yo hablé todos esos idiomas menos español y el español y no nos entendíamos más que de que me gusta la música de Eros Ramazotti y de Ricky Martin. Eso sí nos entendíamos muy bien, pero no nos pudimos comunicar, o sea, dónde quería ir yo, porque la directora de escuela me dio mal la dirección. Pero eso no importa. Pero los conocimientos de los demás idiomas sí me... Son cohetes, precisamente por el mes que estamos festejando. No se espanten. Entonces, pues, me ayudó a entender los demás idiomas, inglés, porque pues a veces se pronuncia diferente. Por ejemplo, revolución, dicen ustedes. Ellos dicen revolution. Y eso ya me sirvió a entender italiano también, porque viene de la misma familia de idiomas. Pero yo no pude expresarme mucho. Y allá en Zawairo me dio un amigo, un maestro, pues, de Zawairo, me dio un poquito de clases de español. Hola, Cristian. Pero se me hizo sumamente complicado los conjugaciones. A ver, si terminan los verbos a ar, hay que conjugarle de cierta manera. Si terminan con er a otra, si terminan a ir a otra. No, no, no. Y antes de que yo abrí mi boca y dije cualquier cosa, no. A ver, hay que calcularle. Comer. Termina con er. Entonces, yo como. Tú comes. Él come. Ajá. Ok. Cristian come los tacos. Fue todo un proceso antes de formar las oraciones. Y hasta que me frustró un poquito, dije, oye, a mí siempre me fue muy bien con idiomas. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo, no? ¿Por qué no puedo manejar mejor español? Y me frustré bastante. Pero luego ya me mudé a la Ciudad de México. En México seguía entendiendo mucho y sin poder comunicarme muy bien. Y allá conocí a Diego. Trabajábamos juntos en una escuela de idiomas. Y yo di clases de inglés y de alemán allá. Y él de español y de inglés. Y pues la escuela donde trabajé yo fue muy linda y nos dio chance a todos maestros extranjeros a tomar clases de español de una manera gratis. Y a Diego sí le pagaron. Entonces, él fue mi maestro. Y llegué a sus clases. ¿Pero cómo me fue, Diego? Te fue muy bien. ¿Por qué preguntas? Porque todavía me sentía muy frustrada allá. O sea, sentía todavía que no puedo comunicarme bien. Ah, perdón. Yo entendí tu pregunta. ¿Cómo te fueron las clases? Sí. ¿Con tu español? No te ligaste a ti si no te clases. Te costaba trabajo porque te daba, creo que yo, pena, ¿no? Hablarlo. Tenías conocimientos, excelente pronunciación, como todos los eslovenos. Pero el hablarlo, el soltarte, era tu poco. Es que no quería hablar como Tarza, ¿no? Yo comer plátanos, ¿no? O sea, yo quería, cuando hablo, decirlo bien, ¿no? Aunque con poco vocabulario de todo, pero sí quería hablarlo bien. Pues, bueno, estaba ya en la clase. Creo que aprendí bien lo que me enseñaste, pero honestamente tus clases no fueron lo máximo siempre. Híjole, qué mala onda, Yana. A ver, platica el anécdota de la camisa. Una vez se fue a Pachanga con quién sabe quién, ¿no? Ya llegó sin preparación, ¿no? A nuestra clase y nos hizo sufrir. O sea, qué genial idea, ¿no? A ir a una clase de español básica y nos puso la canción de Juanes, Tengo la camisa negra y teníamos que escribir letras. Y así una, toda una hora, entera, porque no lo captamos, ¿no? Por el nivel tan bajo que teníamos. Y el, a ver, no, no se preocupen, lo pongo otra vez. Te voy a platicar, Yana. Bueno, te voy a repetir. Y a los amigos que los escuchan, ¿por qué escogí esa canción? Porque en ese momento, esa canción estaba muy, era muy famosa en Europa y el mundo. Entonces dije, bueno, creo que es una buena opción. No lo fue y sí los hice sufrir. Pues no, pues mejor hubieras puesto sol solecito. Sí, sí, sí. Definitivamente. Es el vecino. Ese fue el vecino, sí. Sí, pues esas palabras no entiendo. Yo no escucho grosellas. Bueno, entonces allá me dio clases Diego y ya mejoré un poquito, pero no quise usarle todavía porque pues no la sabía hablar bien. Me dio mucha pena. Y luego ya empezamos a salir nosotros porque dijo Diego, no, esta no entiende. Mejor le doy clases particulares en la casa. No, ya empezábamos pues salir y siempre, o sea, a donde fuimos me dio mucha pena porque yo tenía la impresión que estaba allá con la maestra de español que va a escuchar todos mis errores y no. Y pues una vez fuimos a visitar a mi cuñada y él se fue al Oxxo a comprar algo y yo me quedé con el taxista. Y sí platiqué con él algo, pero cuando entró, ya, nada, ya, ya me callé, ya no quise. Y pues cuando estuvimos en la casa de mi cuñada dije, ay Diego, por favor, dile a tu hermana esto, esto. Y estaba allá de intérprete, ¿no? Y dice, sabes que no tengo problemas de interpretar, pero tú no quieres hablar directamente con ella. Y dije, no, porque me dio pena y ella tampoco, a ella igual le dio mucha pena hablar en inglés. Entonces, pues estuvimos allá con el intérprete. Y luego, en otra ocasión, estuvimos en una fiesta que él se fue igual, se fue al baño y yo, pues me empezaron a hablar en español. Y pues yo contesté como pude, obviamente, con mucha pena y muchos errores y muy calladita, ¿no? Como que si fuera una persona muy tímida, pero pues si no tenía armas, ¿no? No, no quería ser ridícula. Y hablé y así poco a poquito, pues estaba aprendiendo. Mi problema fue cómo conjugar, ¿no? Pero lo más que yo aprendí fue a través del radio, porque pues siempre cuando estaba en la casa puse radio. Ya saben cuál es mi estación favorita. Y pues allá escuchas. Y también la tele, vi, escuché la tele. Y luego, pues sin pensar, tú sabes, ¿no? Que dices yo cómo. O sea, ya no estás haciéndole así de tipo matemática. O sea, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos. Sino que ya sabes porque es lo que te suena, lo correcto, ¿no? Sin pensar, lo usas. Entonces, pues con eso ya me fue mejor. Pero de todas maneras, tenía luego problemas. Ok, ya manejo español, ¿no? Bastante bien, pero ustedes tienen un buen de modismos y de formas de ser, ¿no? Entonces, pues me cuesta trabajo. Luego fui, me acuerdo muy bien, fui una vez a la farmacia con la prescripción médica, ¿no? Y pedí una medicina, me lo dan, ¿no? Yo lo pago y voy, tomo, se me acaban. Voy en la siguiente ocasión igual con Diego, ¿no? Y digo, ah, necesito por favor dos cajas de esas pastillas. No, señorita, es que no existe esto en pastillas, es un jarabe. Dije, no, sí existen pastillas, es más, me lo vendieron ustedes aquí, ¿no? Hace dos semanas. Y dijo Diego que la señorita casi, casi pensaba que la iba a pegar o algo. Porque, pues, yo le dije tal cual, ¿no? Directo, pues yo no sabía esta manera diplomática de expresarse. Y más, luego cuando ya sabía que ustedes se expresan de una forma diferente, pero cuando me agarró alguien de sorpresa, no, 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 no pude apretar el botoncito de diplomacía. Entonces, salió mi, no sé, genio esloveno y yo le dije tal cual. ¿Y qué más me pasó? ¿Qué más, Diego? Tenemos otra anécdota más. Eh, lo del… Ah, lo de pedir gas, por ejemplo. Luego cuando, mi primera fase fue, por ejemplo, escuché a las personas y me dijeron algo. Y lo que yo hice primero, dije, no sé, no estoy segura si la entendí bien. Quiso decir esto, esto y esto. O sea, pregunté de la manera que yo me supe expresar y luego me confirmaron o no. Pero luego ya, bueno, ya los entendí. Pero lo que más me costó trabajo luego al rato fue cuando tú pides, por ejemplo, gas por teléfono, ¿no? Cuando es una cosa que personas dicen muy repetitivos a las personas del banco, que luego marcan de seguros, de, ¿qué más? De promociones, de la tele, todo eso. Y yo, como repitan tantas veces lo mismo, hablan sumamente rápido. Y me costó muchísimo trabajo entenderlo así. Luego digo, perdón, una disculpa, es que soy extranjera, hablan demasiado rápido, no entiendo. ¿Me puede hablar más despacio? Dicen, sí, claro que sí. Es que fíjense, ahorita tenemos la promoción en Movistar, que para cualquiera, ¿no? Ya fueron a su velocidad y yo le dije, no, gracias, y ya, no, resuelto. Y otra más que apenas aprendí hace un poquitito, en mi país, o sea, perdón, en Eslovenia, se acostumbra cuando tú marcas por teléfono, dices, no sé, buenos días, habla Yana, ¿no? ¿Puedo hablar, por favor, con Vania, no? Y aquí hablan, ¿no? ¿Es Mari? Y yo, y siempre me molestaba, o sea, ¿puedes decir tú quién eres? Y luego, por favor, preguntas normal, ¿no? ¿A quién estás buscando? O sea, un poquito más, ¿qué diría yo? ¿Diplomático? Diplomático, sí. Y ahí me enojó, ¿no? O sea, ¿cómo tú no dices quién eres? ¿Para qué preguntas quién soy yo, no? Y no, no, no pude reaccionar bien y me costó mucho, mucho trabajo. Y luego ahorita ya, cuando hablan, digo, disculpe, ¿con quién tengo el gusto? Y luego siguen a veces, ¿es Mari? Digo, no, no es Mari, pero ¿con quién tengo el gusto? Y a veces no dicen, y dicen nada más, ah, perdón, me equivoqué. Y cuelgan, ¿no? Es que sí, son, es práctica, es conocimiento, no nada más de español, sino también de cultura, diría yo, de forma de expresar y ahí voy. Ok, Diego, ¿tú cómo ves? Sí, es que no sé si también te pasa cuando te dicen por teléfono, ¿con quién hablo? Y yo digo, ¿a quién busca? Pero, ¿con quién hablo? ¿A quién busca? ¿No? Sí. Y te puedes estar así cinco veces, no sé si te ha pasado eso también a ti. No, es que no uso a quién busca, porque apenas aprendí a decir con quién tengo el gusto. Sí, y pues no quiero ofender ni nada, ¿no? Pero son, de veras son, eso es lo que me costó trabajo, porque luego ofendí las personas sin querer, porque nosotros somos mucho más directos y aquí ya saben que se ve como mala educación. Pero yo digo, ¿no? ¿Cómo es esto, Diego? Que si vas a Roma, que hay que portarse como romanos, ¿no? Bueno, ese es el dicho en inglés, ¿no? Cuando vas a Roma. Sí, bueno, pues, pero ya entienden el chiste, ¿no? Si tú te cambias a un país, o sea, no esperes que, yo no espero que todos los mexicanos se van a empezar a portar como eslovenos. Es más, no me gustaría, por eso me encanta México, porque ustedes son como son, sino que yo me tengo que adaptar a su forma de ser. Entonces, poco a poquito estoy aprendiendo cómo están. Espero que les gustó el video, que les pareció interesante. Aquí descubrieron, pues, que hablo otros idiomas más, que me encantan los idiomas, que me gustaría aprender también, por lo menos un poquitito, de un idioma indígena, para poder defenderme un poquito más. Y vieron cómo aprendí el español. Por favor, comenten. Ustedes, a ustedes les parece importante hablar el idioma del país donde vive uno. Les mando un fuerte abrazo y pues siguen disfrutando aún más este mes a este México tan querido. Nos vemos para la próxima. Bye.